El pasado es tu campo de juego. Abstergo. El pasado es tu campo de juego. La pista de un nuevo fragmento del Edén. Tengo gente en Londres buscándolo. ¡Torre! Jacob e Ibi Fry son gemelos. ¿No es alucinante? Y mira tú por dónde. Activa la cámara, Bex. Ya tengo imagen. ¿Cuándo llegan los datos? Listo, enviados. Hay que examinarlos bien. Pondré a los iniciados en ello cuanto antes. No te pega nada llevar arma. Vamos a meternos aquí a ver qué descubrimos. Tengo algo. Isabel Ardán tiene una reunión aquí en unas horas. No pone con quién. No pone con quién, Rebeca. Y supongo que le toca a la tonta de siempre averiguarlo. La misión consistía en buscar datos de la ubicación fragmento del Edén en Londres. Se hizo. Ahora, quiero probar el nuevo equipo. No me gusta cuando estos dos se toman libertades. En fin. Solo podemos coger aire y continuar hacia adelante. Tú buscarás ese fragmento del Edén investigando las vidas de Jacob e Ibi Fry. Unos gemelos asesinos del Londres victoriano. Descargado tu primer conjunto de recuerdos genéticos. Suerte. Hermano George, tal y como temía, Londres ha caído. Por tres veces te he escrito pidiéndote ayuda y tres veces me has respondido con silencio. Pero lo haré una vez más, porque no tengo ninguna otra alternativa. Te necesito. Londres te necesita. Dirás que es una tarea demasiado grande. O que es pronto para actuar. Recomendarás paciencia. Pero mientras esperas, los Templarios consolidan su poder. Han elegido a un gran maestre tan despiadado, tan concienzudo, que uno diría que es el propio Reginald Verge Redivivo. Su nombre es Crawford Starric y pretende dominar el mundo. No hay aspecto de la sociedad que no controle. No hay industria libre de su lúgubre influjo. Durante el día, los mercaderes y políticos corruptos imparten su ley. De noche, una violenta banda callejera, los Blighters, infunde el terror en todos los corazones. Ningún negocio queda limpio de su ponzoña. Ninguna persona sin explotar, sea por engaño o por la fuerza. Me temo que nuestro enemigo tiene planes en las más altas instancias. Y mientras miramos hacia nosotros, me atreveré a decir que con miedo, la ambición de Crawford Starric está fijada en el exterior, en reinos y continentes sin conquistar, por poco tiempo, porque él sabe, como yo mismo te he dicho incontables veces, que quien controle Londres controla el mundo.